como quitar o reemplazar la luz entonces se las vas a quitar con cuidado son tres cuidado se la vas a quitar luego te venís y vas a entrar acá y le vas a quitar primero esto son dos verdad ahí lo miras este de aquí se lo empujas para atrás y te va a quedar así esto va a estar así entonces lo que vas a hacer es que estoy acá lo vas a empujar mira así es como un pequeño seguro push 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 mira contra el reloj estaba así entonces contra el reloj así ponemos este y usa uno de estos por aquí para quitarle el seguro tiene dos y así lo puedo sacar y pones el nuevo me puse guante para no arruinarlo y tiene que ir de este lado mira no de este sino de este tú vas a sentir el clic cuando lo metas con cuidado hasta que aprieta hasta que aprieta ya quedo ahí está quedando ahí ya vienes y lo regresas el lado este el lado del push es el que tiene que estar al lado izquierdo de la pantalla y ya después le conectas el cable y ya quedó el primero